Bueno, ahí salgo de la Galería Palas Ateneas de tomarme un cafecito en Javea Un cafecito en Javea y voy a retirar la renoleta que la dejé lavando acá Acá está, Morita, la renoleta, ¿está lista? No, le falta todavía ¿Cómo que le falta? Tengo los pibes laburando ¿Eh? Tengo los pibes laburando ¿Los pibes laburando? Los pibes laburando en la renoleta ¡Mamado! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Estoy llegando tarde un laburo, mamado Y acá estamos No, pero apágame eso que no podemos charlar Apaga, apaga, apaga porque no... Apaga, Corsario, que no podemos charlar, no podemos... ¡Mamado! ¿Todo tranquilo? Sí, vos ¿Qué estás haciendo? Y te estamos lavando personalmente y quiero descubrir tu secreto acá No, ¿en serio? Sí Bueno, a ver, ¿cómo viene la lavada la renoleta? ¿Tenía un poco de mugre? Sí, no sé, todavía está mugrienta, ¿no? Creo que es casi el 34 lavado este Guille Ramírez, me emociona verte laburando Quiero que sepas Sí, me saco esto porque... ¿Qué oficios ha tenido el Guille Ramírez? No, algunos otros nomás, un poquito de todo No, vamos, empecemos, a ver Y qué sé yo, empezamos a trabajar en la Secretaría de Turismo a los 12 años de cadete con el viejo Bolognani Y... El gran Totti Claro, sí, que me pagaban ellos el sueldo porque no podían contratar a un pibe de 12 Obviamente Y me iba engañado, yo pensaba que era empleado municipal Pero después de todo, qué sé yo, he sido Tachero, Relaciones Públicas... ¿En los boliches? ¿Habrá boliches? Sí, está bien, con el Negro Daddy, el Molino Rojo Y el Negro Daddy sigue Y el Negro Daddy está ahí, con la cabeza cada vez más negra Sí, ¿no? Qué bárbaro Qué bárbaro Bueno, no sé, se combría, se da Época de oro, la de Papel Crítico Papel Crítico, qué buen momento, ¿no? Era el Facebook de hoy Era algo... Sí, lo que pasa es que, bueno, el fake news de hoy Claro, exactamente No, pero era con humor, ¿viste? La verdad que se asustaban los auspiciantes y cada vez teníamos menos porque... Porque decían que se iba a enojar este que era intendente de turno La verdad que poco humor... ¿Alguna enojada célebre ha sido un tipo que se te ha enojado mal? Me cuesta creer, tan poco humor... No, he tenido varios, qué sé yo, uno que pa' descansa es el Negro Aguirre ¿Se te enojó el Negro Aguirre? Oh, el Negro Aguirre comentaba de malo Viste, pero casi todo, a nadie le gustaba que por ahí hagan humor Y muchos se enojaban porque vos no hacías humor con ellos Que era la parada... Ah, sí, sí, claro, ¿viste? Obviamente Y alguno, pero bueno... Se te manchó el busito No, este es campeón de América ¿Campeón de qué? Ah, de América, claro ¿Cómo era ese equipo, te acordás? Y creo que estaba Andújar en el arco Tuvimos al flaco Schiavi colado ahí No pegaba nada Porque se había lesionado uno de estudiantes No pegaba nada Hicimos un arreglo con Boca para llevarlo a Schiavi Y bueno, después teníamos a Bocelli, a la Gata Fernández La Bruja Verón en el medio ¿Y por qué es un hinche del pincha? Porque mi familia estaba de La Plata Bueno, la verdad de familia... Supervisame cómo va la Renoleta, ¿no? Quiero que quede bien Tengo una cita más tarde Tengo una cita más tarde Y bueno, con el Manguera capaz que lo tenés para mañana Manguera a la sala, ¿la tiene clara? Sí, por eso dice el Manguera ¿Y dónde te encuentran acá? ¿Dónde está el lavadero? Esto está en la calle Montevideo 60 Frente a Javea Frente a Javea al lado del Teatro Sorba del Ganso Giordano Qué personaje Bueno, seguimos nombrando personajes Pero me quería que ver con tu familia Tu abuelo, el primer intendente socialista de la Argentina No, hasta uno de Mar del Plata Bueno, pero ahí estuvieron los dos juntos Claro, exactamente Bueno, fue el primer intendente electo en Villa Carlos Paz El primer intendente electo Claro, Juan García Que hoy tiene la calle, por suerte La calle, que creo que su obra era un tipo progresista Y bueno, creo que su obra es la base hoy de Carlos Paz El hospital, el cementerio El balneario municipal El balneario municipal Todo lo que es la primera vía blanca Lo que es la San Martín, la primera vía blanca Qué sé yo, trabajaba con los vecinos ¿Y por qué hiciste radical? Y porque en el 83 Éramos todos radicales Éramos todos radicales con Alfonsín Aparte porque el radicalismo tiene una buena filosofía A veces nos equivocamos con los dirigentes Pero tiene una buena filosofía No se se equivocó con los dirigentes ¿Qué hubiera hecho don Juan García? Si te hubiera visto haciendo fuerza por el amigo Mauricio En las últimas elecciones Y yo mucha fuerza no hice Pero... Me parecía No, no, pero bueno, trabajamos ¿Vos crees que lo hubiera entendido el viejo? Era democrático Bien Capaz no lo hubiese... No creo que lo hubiese entendido Pero lo hubiese aceptado Bueno, a ver Radicales que se rompieron pero que no se doblaron Radicales de fuste Nombrame 2 o 3, aunque estén fallecidos ¿Acá? Sí, tiene que haber habido radicales de fuste Y mira, qué se yo, no sé Creo que el Pipo Los demás, todos se han un poquito doblado ¿Ah, sí? Sí, como es todo lado ¿Cuál es el radical más peroncho que hay en la villa? Felpeto Felpeto Sí Él fue vivo, le sacó cosas al gallego, ¿no? A Chiaretti o no? Sí, aparte por su forma de ser, su forma de trabajar en la política Eh... Así una mitad y mitad, digamos Mirá el Manguera, cómo labura ¿No te pone mal que laburen solo? No No Bueno Morita, ¿está todo bien? ¿Le vas a mandar saludos a tu viejo? Sí, le vas a dar Hijo de quién este El Flaco Mora Qué bueno, el legendario Flaco Mora Escuchame una cosa, me faltó el peronista más gorila No, el peronista más redicheta Y el pájaro Mariosini El pájaro Mariosini Sí, también Tengo que ir a visitarlo También tiene de todo Se puede sentar con todo Esa es la historia A los dos que me nombraste Felpeto y Mariosini los tengo que ir a visitar Y bueno Con esta misma camarita Te pasa que por la edad que tienen por la pandemia están escondidos Supervisame el auto a ver si Son personas de río La parte de adentro fíjate Porque viste Tengo acá Tengo tantas cosas siempre que no se pierda nada ¿Es seguro? Es un desastre loco, tenés de todo acá ¿Y esto qué mierda es? No ¿Tiene moneda esto? Sí, sí, hay un par de australes Es mi souvenir boludo Es el calor Que no se rompa Un librito del viejo Carena El más pelonista El viejo Carena Este es un viejo pelonista de verdad Sí, sí, sí Congreso Argentino de Neuro No, boludo, sabés lo que busqué se BHS Un congreso 2004 en el portal del lago Se ve que estaba bajo el asiento Capaz que estaba Mane cuando era chiquito acá Estaba Mane, sí Cuando era chiquito Sí, sí, era joven Claro Sí, bueno, supervisame La primera cámara con esa empecé Con esa cámara de foto empecé Mira lo que está Brownie Bueno, supervisame que quede todo limpio mamado Sí, papá está el manguera trabajando Sí El manguera labura y vos haces relaciones públicas Y nosotros miramos Escuchame una cosa La mami y el papi Allí es el país loco El Bacho Ramírez Trublos, Carabera Lo nombraste antes al Totti Sí, el Totti Qué gente linda, ¿no? El Totti, mira Justamente pensando en el Totti El otro día vi lo que subiste Sobre la foto de Cerati Que no sé si será Parece muy parecido A que estaría en el dique San Roque Yo creo que es Cerati Pero, bueno Bueno, yo tuve oportunidad de verlo ¿Lo conociste a Cerati? Sí, le hice una nota yo a Cerati La quiero A él Se lo tengo en un cassette Que se lo tengo que hacer buscar a los chicos Un cassette blanco Un cassette blanco Porque grabamos con un Grabamos con un Grabador de periodistas ¿Qué radio laburaste? ¿Te acordás de Saja? El Germán Saja Hacía Arpegio Qué lindo programa Hacía Arpegio Arpegio En la radio Tito Vila Un par de veces Y Laberinto en la tele Laberinto en la tele Había que ir allá a la Loma del Horte Bueno, yo era como el movilero Digamos Porto no se podía decir acá Pero no importa Bueno, bueno Quedaba allá arriba en la montaña Donde tenía la antena Estaba ahí un Guille Ramirez Lady Ramirez Lady Ramirez Lady García Qué jugadora Qué jugadora Qué jugadora Me hizo querer la matemática a tu vieja ¿Vos sabías? Sí, bueno hay muchos que la querían Viste Que los profesores por irnos lo querían mucho Pero lo querían bastante Ahora le sacaste cana de todos los colores Habido por haber Alguna cana que otra Y vos culo Ahora tenías algunas canas Pero vos te vi colores El pelo con colores tan extra Soy la primer persona de mi generación Que se pintó la cabeza Con esa banda que tenían con Morillo Y el doctor Maxi Aidaverian El fiscal Aidaverian El fiscal Aidaverian Claro, fiscal Aidaverian Qué grupito ese, eh Sí, un grupito más o menos Y sí, sí, me puse la cabeza Me quedó verde la cabeza De errores, de prueba De prueba científica De peluquería Sí, pero Bueno quedaba lindo en esa época Muchos se asustaban Se alucinaban Viste, porque bueno Bueno, mamado Invita a todos los Carlos Pasosos A que te traigan el auto acá Y mandar un saludo a todos los que te conocen Acá El mejor lugar para el auto Los mejores pulidos Los mejores tratamientos Tenemos la gente que te hace lo mejor ¿La Renaulteta va a quedar bien? Sí, ¿cómo no va a quedar bien? Va a quedar pipí, cucú Bien Dale tiempo, ¿no? Porque viste como es Tiene mucha mugre ¿Qué porcentaje de descuento le haces? Siendo radical Si está con la cuota al día del comité No, sí Que nos fijamos acá en el padrón Si a él le hacemos el 10% de descuento Sí A los peruca el 20% Porque están en el gobierno Maestro, claro Están en el gobierno Exactamente ¿Los chicos acá de Carlos Pago Unido? A los chicos de Carlos Pago Unido el 50% ¿Grupo Hipólito? ¿Qué porcentaje? ¿Grupo Hipólito? No, ya no existe más No existe más grupo Formaste parte del grupo Hipólito No existe más Formaste parte del grupo Hipólito Sí, en sus comienzos Sí, sí Es un nuevo Ramírez Es un Ramírez conciliador No, que esa es la realidad Y aparte que dale lugar Yo creo que ahora hay una generación Yo ya estoy más arriba de los 50 Los que están abajo de los 50 Son los que hay que apostar Por supuesto que tienen que estar Los viejos, dirigentes y todo Porque siempre son de consulta Y tienen un montón de cosas claras Pero los que vienen con el empuje Con ideas nuevas Para la época que vamos a vivir Son los jóvenes Entonces hay que dar la oportunidad A esa generación Gracias, mamado No, por favor, gracias a vos Sí, de primera Bueno, escuchame Como no terminó Manguera Y veo que vos no hiciste un carajo Me voy a Javier a tomar otro cafecito A Javier, que antiguo beso No, me voy a Bavieca Andá, Bavieca, que ahí Todavía está ¿Está? Sí, o a Toboc Todavía no está Toboc Inmediato, dale Dale, un poco de barrico Si, ponete el barrico Che, qué linda que está quedando Que salga esto, ¿sabes? Eso que salga Te compadezco el compañero de trabajo Bueno, y así Dejamos la Renaulteta de Eternáutica Y nos vamos a tomar otro cafecito Porque por lo tanto No han terminado los chicos